Nada en el mundo podrá separarnos, no cambiaremos ni tú, ni yo. Aunque la vida nos vaya alejando, sabes que siempre tendrás mi amor. Y si el destino te aparta de mí, yo sé que volverás, porque los besos que yo puse en ti, nunca más olvidarás en mi tristeza y en mi alegría. Y a todas horas tú siempre tendrás mi amor, aunque te digan que ya no te quiero, y que lo nuestro se terminó. Y aunque tú creas que no soy el mismo, sabes que siempre tendrás mi amor, mi amor. Y si el destino te aparta de mí, yo sé que volverás, porque los besos que yo puse en ti, jamás olvidarás en mi tristeza y en mi alegría. Y a todas horas tú siempre tendrás mi amor, tú para siempre, tú para siempre, tú para siempre, mi amor. Con tu adiós perdí mi corazón. Y a todas horas tú, si el destino te aparto, se vería el único caízimo que yo sentí. No, no poder vivir sin esperar, que al fin los dos sepamos encontrar la solución. Y a todas horas tú, recordarás nuestro amor, y volverás a mi lado. Amor, ya, ya verás, no puede terminar. Aquel amor que tuvo que aprender a perdonar, a perdonar, recordarás nuestro amor. Amor, ya, ya verás, no puede terminar. Y volverás a mi lado. Amor, ya verás, amor, ya verás, amor, ya verás, amor. Gracias por ver el video.